Bueno, vamos a ver ¿De qué escuelas son? Doctor Jaime Torres Godet Doctor Jaime Torres Godet ¿De qué? ¿Todos son del mismo Salón, del mismo grupo? Sí, sí Muy bien ¿Y qué quieren saber? A ver ¿Por qué los mandaron aquí? Porque estamos haciendo un proyecto en español De mandar Como que lo hagamos en inglés Bueno, esta se llama Esta se llama Radio Ranchito Si le quieren apuntar Este es Radio Ranchito Como es Radio Ranchito Pura música ranchera Pura música ranchera Aquí Tocamos Bueno, empezamos A las 6 de la mañana Se termina en la tarde A las 6 de la tarde Es una Los horarios que tiene esta radio Quiero decirle que este aparato Que está aquí Grande Este Se llama Consola Esta recibe Todos los ruidos Todos los sonidos Que proyectan Mira, aquí tenemos Este Todos estos Esta Ahorita esta le está mandando sonido Ahí Ahí está Y ya lo reproduce De todos Se le meto Este Se llama Consola O mezcladora Esa es la facultad Que tiene esta Aparato Ustedes nos oyen En su radio En la casa En el 1460 En el radio Así lo ponen Aquí está 1460 Ahí en su casa Su mamá Oye las noticias O no Oye las noticias Las noticias En la mañana Aquí las Aquí se hacen Aquí se transmiten Y ahí en casita Nos escuchan De modo que Haber alguna cosa Que quisieran saber Para los niños Que Los niños que tienen Su programa de noticias Ellos están elaborando Los programas Los que tienen Programas de noticias Aprovecha y no Aprovecha el Señor La experiencia Y puedan preguntarle Quienes tienen Las noticias Se elaboran aquí Son dos compañeros Manuel de Jesús Citi Córdoba Bravo Y José Gilberto Son los que elaboran Las noticias Se acaban de ir Ellos son los que Tienen El noticiero Principal De las Ocho A las Nueve y media Aquí se transmiten Todos los noticieros Tienen ya muchos años Ahí están los dos Esos que están ahí Son los de El noticiero De modo que Aquí estamos Alguno de ustedes Que quiera hablar Que quiera Decir algo Pues ahí estamos El equipo No está prendido A ver Alguien que Quiera mandar Saludes A tu casa Y dice Mamá Aquí estoy Soy Juan Pedro Soy Soy Juanito Es que A ver A ver A ver Háblame A ver 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 Sale Ahí está Entonces Alguno que quiera Hablar Alguno que quiera Decir Mamá Chayo Aquí estoy Soy Soy Juanito A ver Si quiere Alguno que quiera Decir Alguna Poesía Algo Que quiera Hablar Bueno El día de ayer Fue día de la raza Pero no se Fentó ¿Vos nos lo festejan De nuevo? Ya no Bueno Era día de la raza Ahora dicen Que es Américo Vespucio ¿No? El que Descubrió Descubrió América Fue Américo Vespucio Porque Pues Todo el mundo Dice Aquí en México Lo descubrió Cristóbal Colón Pero que Américo Vespucio Descubrió Todo América Y por eso Se llama América No sé Que Sabe Que usted No puede Decir Maestro Pero pues Aquí estamos Por lo pronto A ver Pues ¿Quién va a hablar? Tú Tú Ándale Ya te animaste Ya te animaste Ya te abrió El micrófono A ver Pues Nadie Me va a decir Mamá Juanita Aquí estoy Tampoco Válgame Dios Padre que son De lagunitas De donde A ver Una pregunta Que quieren hacer A ver Las cortinillas Se usan muy Muy repetidamente ¿Cómo? Las cortinillas Se usan muy repetidamente Las cortinillas ¿Cuáles son las cortinillas? La mención De Radio Ranchito Ah sí Cada Cada que termina Una canción Se La Cada que termina Una canción La ponemos Al Al aire Son Son spots Son spots Publicitarios De la radio Y esa la ponemos Cada Momento De modo Que Esas son Las spots ¿Alguna otra Cosa tú? Nada Bendito Sea yo El locutor También hace La función De operador Sí El locutor Hay una cosa El locutor Es el que habla Y mueve Las palancas Todos Los teclas Todos El operador Únicamente Se completa Mover Todo el equipo Pero no habla Ese es el operador El locutor Lógico Habla Y mueve Todo Hay partes Donde hay locutor Y hay operador Regularmente Por ejemplo En la consentida Que tiene Muchas Muchas Dedicatorias Ellos Ellos Son los que Son los que Los que tienen Operador Y locutor Que le ayudan O el operador Con la música Con la Con la Con la El teléfono El teléfono Quita mucha Para uno Para uno Para uno Que está solo Quita mucho trabajo Porque tiene que Atender a la gente Luego Después de eso Hay que buscar Alguna canción Que quiera la gente Y ese es el trabajo De locutor Y operador No vayan a estudiar Y quiera salir adelante De locutor No Ya pasó A la historia De modo que Algún maestro Un ingeniero Me gustaría Que Está Haciendo